¡Mamá que hay un canasto! ¡Apunten uno! Bueno, y vino el zurdo, vino el zurdo, otra vez lo ayer contra todo. ¡Ay, madre! Con esa gente que ha calentado bien, aquí lo ven. Bien, en la tarde de hoy realizamos el torneo 3 para 3 player, donde los muchachos, el equipo de Jordi, Carlos Serdi y Edda fueron los campeones. Acabamos de hacer entrega, como vieron, del primer premio, que son 3.000 pesos y 500 pesos, al segundo lugar. Así que gracias a la Fundación Playa Grande, al ingeniero Alberto Alonso, nuestro ayuntamiento municipal, por hacer posible que una vez más en Semana Santa realicemos esta actividad 3 para 3 baloncesto. Muchas gracias, Diego. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Al suelo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡De una falta! ¡Otro más de nuevo! ¡No, pero... Oye, ¡vamos al electrónico! No, pero respeto a esto, oye. ¡Vamos a representar a la familia, oye! ¡Vamos a representar a la familia! ¡Vámonos, Enri! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Lo que aceleran los resultados! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Aquí se lo grabó a ella! ¡De una fe! ¡De una fe grabando ahí! ¡Qué hable, ahí, vale! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable ahí! ¡Ahí fue tu fe! ¡Fue tu fe! ¡Gracias!